¡Suscríbete al canal! Para mí es un placer estar por este medio comunicándome con todos ustedes. Yo soy el doctor Francisco Guzmán Lugo, cardiólogo en el área oeste, específicamente en Sabana Grande, y practico mi cardiología en el Hospital La Concepción de San Germán. El tema de hoy que vamos a hablar es sobre el síndrome de apnea y hipoapnea del sueño, ¿verdad? Y su relación con las enfermedades cardiovasculares. Tal vez sea no bien reconocido este síndrome o este síndrome, ¿verdad? Este síndrome se refiere al dejar de respirar específicamente durante las horas del sueño, ya sea durante la noche o durante el día, de 5 segundos a 30 segundos. La mayor parte de las personas es de 30 segundos. En un intervalo de una hora, que puede ser de hasta 30 veces, ¿verdad? O más. Hay dos tipos de apnea del sueño, ¿verdad? Es la apnea la que es obstructiva y la que es central. La que es obstructiva es la apnea que se caracteriza de aquellas personas que están en sobrepeso, personas que tienen la circunferencia del cuello un poquito más ancha, personas que tienen problemas con el tracto respiratorio, ya sea porque el tracto respiratorio, el área de la nariz, ¿verdad? El respirar es pequeña o tiene algún pólipo o tiene alguna enfermedad, ¿verdad? Un cáncer o algún otro tipo de enfermedad. También en esta obstructiva entran los pacientes que le han dado stroke, le han dado enfermedades cardiovasculares. La apnea central, que es otro tipo de apnea, ¿verdad? Para darle algún ejemplo, se caracteriza mayormente por aquellos pacientes que usan medicamentos controlados, pues medicamentos para el sueño, medicamentos para sedación, ¿verdad? Eseolíticos como tal, personas, herencias que son hereditarios, ¿verdad? Pueden tener la apnea también obstructiva. El uso de alcohol, ¿verdad? Es una de las principales causas de esta apnea a nivel central. La prevalencia de esta enfermedad es un 3% y mayormente ocurre en hombres, ¿verdad? Hoy en día, pues, nada, ocurre en hombres y mujeres, pero las estadísticas nos dicen, son estadísticas un poquito atrasadas, en 2013, nos dicen que es mayormente en hombres, un 3%. ¿Qué caracteriza este síndrome y por qué un cardiólogo está hablando de esto? Cuando es una enfermedad mayormente de los pulmones, ¿verdad? Que debería estar neumología en esto. Los síntomas de esta enfermedad, ¿cómo podemos reconocerlo? Pues, como le dije anteriormente, estos pacientes obstruyen su respiración durante la noche, por lo tanto, el oxígeno disminuye. Esto, tienen problemas al día siguiente cuando se levantan, problemas con la concentración, problemas del sueño, se quedan dormidos, ejemplo, guiando, en una luz se quedan dormidos, se sientan a ver televisores y se quedan dormidos, se van de lado cuando están en un sitio quieto, ¿verdad? Y esto trae un sinfín de problemas para este tipo de pacientes. En la práctica, pues, médica, tenemos algo que se conoce como el síndrome metabólico, ¿verdad? Que está altamente relacionado con la amnidad del sueño. El síndrome metabólico son aquellas personas que tienen el colesterol alto, ¿verdad? Tienen la circunferencia a nivel de la cintura mayor, ¿verdad? Tienen problemas con la diabetes. A su misma vez, esto representa las primeras causas de enfermedad cardiovascular. La diabetes y la hipertensión están ligadas altamente a la enfermedad cardiovascular, ¿verdad? Estos pacientes con amnia del sueño, al roncar, se supone que cuando uno está respirando ese oxígeno, ¿verdad? Entre al pulmón y hay un intercambio de oxígeno y salga el CO2, que es lo último producto de desecho que bota el cuerpo hacia afuera. Pero al roncar, ese CO2 entra dentro de la circulación en la sangre y esto afecta grandemente al corazón, produciendo fatalidades como infarto. La amnia del sueño, ¿verdad?, produce cambio en la presión, aumenta la presión. El paciente está, el corazón trabaja sin oxígeno, ¿verdad? Y el corazón lo que brinda es el bombeo de sangre, el cual transporta oxígeno a toda la célula del cuerpo. Y es indispensable, ¿verdad?, que ese oxígeno esté a su perfección para que el cuerpo no tenga ningún problema. La amnia del sueño produce cambios en el pulso, ¿verdad? Vemos a estos pacientes con unos pulsos altos o pueden estar unos pulsos bajos. En la práctica, pues, hacemos una serie de estudios, ¿verdad? Vemos pacientes en la oficina que se quejan de palpitaciones, se quejan de mareos, se quejan de dificultad para respirar, de cansancio, de pobre concentración. Cuando le hacemos un halter, que el halter es un monitoreo del corazón en 24 horas, es una pequeña maquinita que el paciente se lleva a su casa, y vemos cambios durante la noche mayormente, ¿verdad?, en los pulsos. O le baja demasiado el pulso o le aumenta demasiado el pulso, ¿verdad? Y esto en cardiología se conoce como una enfermedad del nódulo sinodrial, o el marcapasos. Quiere decir que está directamente relacionado con el corazón. Y muchos de estos pacientes, pues, terminan con una batería, ¿verdad?, un marcapasos que los asiste a que este pulso no le baje tanto. ¿Por qué? Porque estos pacientes con pulso bajo, pues, no pueden funcionar adecuadamente. Son pacientes que están todo el tiempo cansados, son pacientes que están todo el tiempo mareados. Otra cosa que produce el síndrome de apnea o hipoapnea es presiones descontroladas, altas, porque el corazón está trabajando aceleradamente, y el corazón, pues, cuando siente estos insultos, pues, te prepara, o el sistema nervioso se prepara para correr o para pelear, ¿verdad? Y al ocurrir esto, pues, automáticamente aumentan las presiones. Y si las presiones aumentan exageradamente, pues, tenemos problemas de infarto, ¿verdad? Se corta la circulación de sangre, problemas respiratorios, donde el paciente, pues, muchas veces termina entubado, ¿verdad?, en un hospital. La apnea del sueño, pacientes con apnea, podemos predecir, ¿verdad?, qué va a pasar con ellos en un futuro. Por ejemplo, un paciente que tenga apnea del sueño, pues, sabemos que cuando vaya a una sala de operaciones, ¿verdad?, ya sea una cirugía electiva o no electiva, pues, hay que tratarlo diferente y tenemos que usar ciertas especificaciones para ese paciente no se complique, porque la mayor parte de ellos, pues, van a terminar complicados si no se le hace un screening adecuado, si no va al neumólogo, si no va al cardiólogo, si no se hace unas recomendaciones específicas durante el procedimiento. Tenemos una pregunta por aquí de Natalia Rivera, ¿cuáles son los síntomas del apnea del sueño? Bueno, dentro de los síntomas, lo primero es roncar, ¿verdad?, durante la noche, pues, vemos que el paciente ronca mucho, deja de respirar, como le dije inicialmente, de 5 a 30 segundos, ¿verdad?, que uno se cree que eso es poco, pero deja de respirar, cansancio durante el día, no se concentra, mal humor, tiene cambios en los pulsos, ¿verdad?, cuando lo llevamos a hacer el estudio más sofisticado, el paciente está sin deseos de hacer nada durante el día. ¿Te contesté la pregunta, Natalia? Otra de las cosas, ¿verdad?, que está altamente relacionado a la apnea del sueño es el fumar, el fumar, pues, causa una inflamación en las vías respiratorias altas, ¿verdad?, y al esto ocurrir, pues, el paciente, el oxígeno disminuye, y al oxígeno disminuir, por ahí se desencadenan un montón de cosas adversas, ¿verdad?, lo que es para el pulmón y lo que es para el corazón. Hay muchas personas que no han sido diagnosticadas con los apnea del sueño, la estadística dice que un 3%, ¿verdad?, y yo creo que esto debe ser algo que todo médico primario, ¿verdad?, debe hablar con sus pacientes. ¿Y cuándo ir al médico? ¿Cuándo notificar al médico? Pues, lo más importante en esto es la pareja, ¿verdad?, la pareja de la persona, que es la que se da cuenta, ¿verdad?, porque cuando está durmiendo que vemos estos periodos de apnea. Apnea quiere decir que deja de respirar, por lo tanto, el oxígeno va a bajar, ¿verdad? Ya esa es una razón primordial para ir al médico de cabecera y hablar con el médico de cabecera y que él haga su consulta, ¿verdad?, y poder brindar atención temprana a este paciente. Tengo otra preguntita por aquí. Marcela Moreno dice, doctor, ¿esas pausas en la respiración pueden generar con el tiempo afecciones neuronales o cardíacas? Definitivamente. Estas pausas en respiración, acuérdate que dejas de respirar, dejas de recibir oxígeno. La sangre regularmente llega, o regularmente no siempre, llega al corazón, al lado derecho del corazón, es sangre que llega por las venas, sangre que ha sido utilizada por todo el cuerpo, sangre que ya se le ha extraído el oxígeno en todos los órganos vitales, ¿verdad?, y pasa por el hígado y uno de los últimos productos que usamos para sacar esos productos ajenos o perjudiciales al cuerpo es la respiración. ¿Qué pasa? Arroncar, como le dije ahorita, en vez de respirar oxígeno hacia adentro, lo que estamos inspirando, CO2. Y esto es como si nos metiéramos detrás de un mofo de un cajo, ¿verdad?, y nos pusiéramos a respirar. ¿Qué va a pasar? Nos vamos a caer al piso. Por lo tanto, va a traer problemas neuronales, ¿verdad? O sea, el paciente se va a ir va a tener déficit neurológico transitorio, un síncope, porque lo que está recibiendo es CO2, que eso es tóxico. Al corazón, pues, al no recibir oxígeno, recibir esos productos tóxicos, lo que va a producir es, pues, alta presión, es una de las cosas que produce, produce arritmias cardíacas, algo que se conoce como sick sign of syndrome, que el pulso varía entre normal, alto y bajo, ¿verdad?, principalmente en las noches. Imagínese un paciente que está roncando, como lo he visto en los órtes, ¿verdad?, cuando ponemos un órte, y te desarrolla 20 de pulso en una noche, por varias ocasiones. Ya son pacientes que cuando está durmiendo deja de recibir oxígeno en la sangre, por lo tanto, los órganos vitales, como lo que es el riñón, como lo es el hígado, ¿verdad?, como lo es el páncreas, pues, dejan de recibir su alimento, que es el oxígeno, por lo tanto, se van a ir en difusión. Muchos pacientes, pues, desarrollan una diabetes, ¿verdad?, otros desarrollan, estos pacientes se caracterizan por tener problemas en el hígado, las enzimas del hígado están alteradas, es como si tuviera un hígado graso, produce algo como si fuera un hígado graso, ¿verdad?, estamina del sueño. En los pacientes de diabetes, pues, hay intolerancia a lo que es la insulina, ¿verdad?, produce problemas, y una vez hay eso, pues, se desencadena otro renglón más de enfermedad o de riesgo cardiovascular. Joan Enharp dice, doctor, el síncope sinusal tiene alguna relación con esa irregularidad de oxígeno, definitivamente. En el lado derecho del corazón, ¿verdad?, que es el lado que utilizamos para ver cómo están las presiones a nivel pulmonar, ¿verdad?, hay una estructura que se llama el nódulo sinuatrial o el marcapaso, está altamente relacionada a la apnea a difusión del nódulo sinuatrial. Una vez deja de recibir esa área sangre, pues, ahí es que vienen los cambios, porque eso es lo que rige los pulsos de cada individuo, de cada persona. Y si tenemos problemas en los pulsos, pues, va a haber esta variedad, ¿verdad?, de lo que es el pulso alto, el pulso bajo o el pulso rápido. Regularmente se distingue por pulso bajo, porque es como si estrangularas el oxígeno la alimentación que le llega a esa área, a esa batería. Y esa batería se pone disfuncional, ¿verdad?, que puede ser transitoria como que puede ser permanente. Y si es permanente, pues, hay un por ciento, tres por ciento, más o menos, se habla de que estos pacientes terminan necesitando una batería o un marcapaso. La enfermedad, pues, tiene, se puede tratar, ¿verdad?, si se coge a tiempo uno de los tratamientos más efectivos, ¿verdad?, en estas personas se caracteriza por personas obesas. Hay personas que no son obesas que iríamos a la parte central que son los que producen que tienen esta enfermedad también. Pero la mayor parte de los pacientes que vemos, ¿verdad?, son las personas cuando es a nivel obstructivo, que es central, obstructivo, perdóneme, y el tratamiento es bajar de peso, ¿verdad? Vemos que, principalmente con esto de la pandemia, ¿verdad?, las personas están en la casa, no están haciendo ejercicio, comen ahora a diferentes horas, tienen una mala, tal vez, educación a nivel de lo que es el conocimiento de todas estas enfermedades que pueden venir. la pandemia, la pandemia, pues, ha traído a Puerto Rico y al mundo entero, ¿verdad?, a lo que es la salud, unos cambios en la manera de comportarse todas las situaciones, tanto las situaciones como emocionales, hay situaciones de desarrollarse con otros individuos, ¿verdad?, a no estar solo en la casa, pues, si no tienes conocimiento de lo que te puede pasar, vas a tener problemas, ¿verdad? Y ese, yo creo que se debe, hay que orientar a nuestros pacientes. Tenemos, durante la pandemia, los pacientes dejaron de buscar ayuda médica por miedo, pues, a contagiarse con el COVID y hoy en día, le puedo decir que a un año de la pandemia, estamos recibiendo una cantidad de pacientes y de enfermedades que estábamos esperando que llegaran, ¿verdad?, lo que se veían antes pero que ahora se han doblado y mayormente en jóvenes y eso es lo que a mí me preocupa. Estamos viendo en la sala, en la clínica, en la práctica, ¿verdad?, en nuestra oficina hay pacientes cada vez más jóvenes con infartos a los 32, 34 años de edad como los he tenido, pacientes que no se han cuidado, que han aumentado 40 libras durante este tiempo, ¿verdad?, tal vez por desconocimientos, tal vez porque no tienen los recursos, ¿verdad?, pero siempre y cuando tengamos conocimiento, para eso son estas conferencias, ¿verdad?, para poder orientar al paciente, poderle orientar a la comunidad médica también, ¿verdad?, porque esto es un trabajo que lo debemos hacer entre todos, tanto el médico primario como el médico especialista. Catherine de Trujillo nos dice ¿cuánto es mi riesgo de infarto si no atiendo la apnea a tiempo? Bueno, el riesgo de infarto, ¿verdad?, está presente, si no atiendes la apnea a tiempo, el riesgo de infarto, vamos a decirlo, ¿verdad?, vamos a decir un 25%, por no darle un número un poquito más alto, puede ser más alto, ¿verdad?, si te atiendes y bajas de peso, te corriges esas cosas que te producen esta enfermedad, pues el riesgo va a disminuir significativamente, ejemplo, pues lo del cigarrillo, ¿verdad?, las personas que fuman saben que están en un alto riesgo de enfermedad cardiovascular y de muerte súbita, estos pacientes de apnea al sueño, algunos se caracterizan por tener muerte súbita, ¿y por qué la muerte súbita?, por una enfermedad cardiovascular, ¿verdad?, ya sea presiones altas, fallos cognitivos, el corazón se pone demasiado grande porque el cuerpo le está pidiendo oxígeno y él trata de bombear la sangre un poquito más rápido para llevar más oxígeno y se está engañando el mismo, es un músculo, por lo tanto, es un músculo que crece, ¿verdad?, a diferencia de los demás músculos, el músculo del corazón cuando crece es el único que se pone débil, ¿verdad?, lo importante en esto es, ¿verdad?, Catherine, es tratar de corregir esas cosas que uno hace muchas veces que sabe que le producen daño, ¿verdad?, tratar de corregirlas y en el caso pues sería el peso en la mujer la muerte cardiovascular es un poquito más tardía, ¿verdad?, pues por el hecho de que las hormonas las protegen hasta el tiempo de la menopausia, una vez las hormonas ya no están allí pues quedan igual de propensas a enfermedades cardiovasculares igual que nosotros los hombres, además, pues hoy en día tenemos mujeres que hacen lo mismo, fuman y hacen todas las cositas, ¿verdad?, los vicios que tienen los hombres. Vivian Blay dice, buenas tardes, entendí que si se baja de peso se cura la apnea, bueno, no es que se cubre totalmente, sí, sí, si bajas de peso vas a disminuir el riesgo cardiovascular, se vas a sentir mejor, las presiones se van a controlar, los pulsos se van a controlar, tu vida va a cambiar completamente, automáticamente tú bajas de peso, la diferencia es tan grande, ¿verdad?, al bajar de peso disminuye todos los riesgos cardiovasculares, la apnea del sueño va a bajar grandemente, va relacionado a cuántas libras baje, ¿verdad?, depende del peso que tengas actualmente, pero sí, es como hablando con los neumólogos, ¿verdad?, este, tengo un amigo el doctor Axel Vélez que me habla y cada vez que hablamos me habla sobre el dejar de fumar, nunca es tarde para dejar de fumar, ¿verdad?, y el dejar de fumar inmediatamente baja el riesgo cardiovascular de un infarto o de una muerte súbita, o sea que hay que poner atención a esto y es hacer ejercicio, no es que te vayas a correr el primer día, ¿verdad?, porque entonces pues no sabes cómo está el corazón, lo ideal es hacerte una evaluación, ¿verdad?, este, del corazón, cómo está el corazón y luego de esto si está todo bien empezar a ejercicio, a caminar, por lo menos empiezas 15 minutos caminando, lo vas aumentando diariamente, sustituir lo que son los refrescos, bebidas analizantes que eso no se debe usar, eso es algo que la mortalidad con bebidas analizantes es tan grande que no tengo explicación porque esto no lo siguen promoviendo, ¿verdad?, y lo siguen vendiendo, pero contestando tu pregunta, al bajar de peso vas a mejorar grandemente. Natalia Rivera, le pregunto, hace unos meses me pasaba, que me levantaba sin aire, con la garganta extremadamente seca, ¿quién me puede diagnosticar? ¿Cómo afecta mi salud cardíaca? Ok, es uno de los síntomas de la apnea del sueño, ¿verdad? Al respirar, los pacientes que tienen apnea respiran con la boca abierta, una vez respiras con la boca abierta pues se te va a secar todo lo que es el trasto respiratorio alto y por lo tanto pues te vas a tener esa que se queda por la mañana, ¿verdad?, esa sensación de que no puedes tragar. ¿Quién te lo diagnostica? Bueno, el médico primario es uno de los primeros que debe diagnosticar esto y referirte a un neumólogo, ¿verdad?, que es el especialista en los pulmones para verificar, hacerte unas pruebas de función pulmonar, ver el peso, hacerte una entrevista, hay un cuestionario que se hace, ¿verdad?, y depende a lo que tú contestes en ese cuestionario pues ya tenemos una base si tienes apnea del sueño o no y de ahí vas a hacerte unos estudios. La parte cardiovascular pues nosotros tenemos, primero hacemos un hortel, ¿verdad?, para ver cómo están esos cursos, ver esa arritmia, hacemos un eco que es un sonograma del corazón porque ahí podemos medir las presiones de cada cavidad del corazón, específicamente las presiones del pulmón en el lado derecho, ¿verdad? Ya una vez tenemos esa base pues ya podemos entonces diagnosticar, ¿verdad?, si el paciente está a riesgo. También pues la parte de cardiología tanto lo utilizamos en la oficina como lo utilizamos en el hospital, ¿verdad?, hacemos un estrés test es que corremos el paciente en una máquina y vemos la capacidad que tiene de hacer ejercicio, ¿verdad?, ahí medimos la capacidad y el riesgo que tiene el paciente de enfermedad cardiovascular, ahí podemos diagnosticar si el paciente está a riesgo de un infarto, si el paciente tiene alguna arteria que esté dando problemas, vasos tapados, ¿verdad?, que es la principal causa de muerte. Las estadísticas, el año pasado murieron alrededor de 800 mil personas entre Puerto Rico y los Estados Unidos de enfermedad cardiovascular y esto no es cardiovascular completamente, la enfermedad envuelve todos los órganos del cuerpo, ¿verdad?, el corazón no trabaja solo, va junto a los pulmones, ¿verdad?, que es su órgano hermano, el que trabajan juntos uno por el otro, uno le da oxígeno al otro, el otro mueve el oxígeno, por ahí están los riñones, está el páncreas, ¿verdad?, está el hígado, está todos los órganos trabajan unos con el otro. Este, la salud cardíaca, pues se afecta con todo, todo lo que afecte, ¿verdad?, lo que es los pulmones. Este, es hora de, si tienes esos problemas, ¿verdad?, de ir a tu médico de cabecera, o en estos días tenemos acceso a todos los especialistas, ¿verdad?, que podemos entonces ir a un neumólogo o a un cardiólogo directamente a hacerte las pruebas que hay que hacerte. Karen Martín y Robles, ¿la apnea pueden ser peligrosa para personas con hipertensión? Definitivamente. La apnea del sueño en persona, la apnea del sueño produce hipertensión, o sea, que una persona que está hipertensa, estas personas, pues mayormente están obesas, estas personas padecen de diabetes, ¿verdad?, y tiene, tiene otras, otras condiciones de sistema, de sistema, ¿verdad?, de otras enfermedades. La apnea del sueño definitivamente exacerbaría y pondría en riesgo de muerte a las personas que tienen hipertensión. Y lo primero, una persona que está hipertensa es bajar de peso. Eso es lo primero que recomendamos en la oficina, ¿verdad? Ya cuando damos medicamentos, porque la persona ya nos viene con referidos con tres, cuatro medicamentos, cinco medicamentos, ¿verdad?, que para la presión y no ha podido ser controlada. Hay algo básico que yo siempre pregunto a mis pacientes, ¿verdad?, en la oficina y es el uso de medicamentos para la tos o el uso de Afrin para la nariz, ¿verdad?, y vemos que estos pacientes que tienen muchos medicamentos, lo que le estás observando, ¿verdad?, y los medicamentos no lo han podido controlar es sencillo, usan un pote de Afrin en un día o dos días, ¿verdad?, y esto tiene pues cantidad gran de estimulantes para el corazón de fedrina y esto lo que hace es que coge el corazón y le causa una vasocontrición a esas arterias, las arterias son las que están saliendo del corazón y al estar vasocontrición es que se cierran esas arterias y al venir el bombeo de sangre pues ahí es que puede ocurrir, ¿verdad?, el infarto porque si es como si tuviéramos una manga abierta con el pistilo cerrado, ¿verdad?, se cierran se cierran esas arterias y no puede bombear la sangre hacia afuera por lo tanto el sistema se queda sin sangre casi sin sangre se queda sin oxígeno y vienen pues los infartos o sea que la hipertensión es una de lo que vemos en pacientes de apnea y si el paciente tiene apnea y tiene hipertensión pues ya eso es catastrófico. Roselyn Quirindongo dice ¿todas las personas que tienen apnea ronca? No, no todas las personas que tienen apnea es una pregunta interesante, ¿verdad? Solamente hay como le especificé al principio la apnea hay una que es central ¿verdad? y la otra que es obstructiva pacientes con apnea central pues son aquellos pacientes que son por medicamentos, por alcohol, por alguna enfermedad maligna, ¿verdad?, a nivel cerebral, es todo lo que afecta a nivel cerebral y muchas de estas personas pues no roncan. Saludos Roselyn y saludos a Ando Stondoval, ¿verdad? Amigo, un saludo, un abrazo. Esos son los dos tipos de apnea. Daniel Osorio Rivera dice ¿cuál es la diferencia de la apnea entre hombres y mujeres en cuanto a sus síntomas y complejidad? Ok, lo que pasa es que la apnea se describe mayormente en hombres, es de los 41 años en adelante, ¿verdad? Aunque hoy en día vemos, como le dije al principio, que puede ser a cualquier edad, en hombres por los hábitos tóxicos es mayor. La diferencia en síntomas son los mismos. Vamos a roncar igual, vamos a dejar de respirar igual, que es lo que caracteriza esta enfermedad, ¿verdad? La mortalidad tal vez es menos en mujeres porque a los 40 años pues todavía la mayor parte de las mujeres pues tienen sus hormonas funcionando y están liberando la cantidad hormonal necesaria, ¿verdad? Una vez, como mencioné ahorita, llegan a una edad de los 60 y pico o antes, ¿verdad? Que dejan de, no tienen esa protección de hormonas, pues entonces quedan igual de riesgo que el hombre. Pero los síntomas son los mismos. Muchas veces, pues, tal vez sea más en hombres porque nos quejamos más que las mujeres, ¿verdad? toleramos menos los dolores, los síntomas que la mujer, la mujer es una mujer que, la mujer es fuerte, eh, las admiro porque soportan más el dolor, ¿verdad? que cualquier otra persona y muchas veces, pues, llegan tarde a nuestra oficina o al tratamiento porque ellas lo toleraron. El hombre, pues, nosotros nos quejamos más y es diagnosticado más frecuente, ¿verdad? La obesidad, yo creo que hoy en día está igual tanto en mujeres como en hombres y lo vemos, salimos a la calle y vemos lo que hay, ¿verdad? La obesidad está rampante y esto empieza desde niños. La enfermedad cardiovascular es una enfermedad que no es de un día para otro. Esto tarda años en desarrollarse, ¿verdad? No es un año, dos años. Tal vez aquellos pacientes que ya han sido intervenidos cardiovascularmente, pues, es más rápido, ¿verdad? La enfermedad si no se cuidan. Tenemos un montón de cosas, estamos en este siglo XXI donde hay tantas cosas nuevas, ¿verdad? Tanta maquinaria nueva que tenemos, medicamentos nuevos, cosas que podemos hacer para evitar la progresión de esta enfermedad. María Alejandra Arriaga-Monte nos dice, Buenas tardes, doctor. Esta enfermedad está ligada a la migraña vestibular. Podía estar ligada, ¿verdad? Una de las cosas que produce o de los síntomas más frecuentes de la apnea, ¿verdad? Es el dolor de cabeza. O sea, no debemos tal vez confundirlo o se puede confundir con una migraña, pero si tenemos las características de apnea de un paciente con apnea que es obeso, que es diabético, que tiene hipertensión, que tiene problemas en el corazón por palpitaciones, pues ya sabemos que si se levanta con dolor de cabeza y la pareja dice que ha estado roncando durante la noche, eso apnea el sueño, ¿verdad? Y no lo debemos confundir con migraña. Para eso, pues los especialistas, los neurólogos, ¿verdad? Que los tenemos todos también, toda la especialidad del Hospital La Concepción y podemos entonces buscar una evaluación que debe ser así de un neurólogo. Hay ciertas edades donde ya debemos de empezar a tener las evaluaciones con los diferentes especialistas. En Puerto Rico, pues nos caracterizamos, pues la mayor parte de la gente hay diabetes, hay alta presión, ¿verdad? Está la herencia que representa un 50% de la enfermedad del corazón. En cuestión del dolor de cabeza, pues el dolor de cabeza puede ser por múltiples cosas, pero una de las cosas de la apnea es el dolor de cabeza porque disminuye el oxígeno a nivel central, ¿verdad? Y el cerebro pues deja de recibir oxígeno, por lo tanto, pues va a dar un dolor de cabeza, va a ocurrir, es como si ocurriera una vasodilatación, ¿verdad? Se abren esas arterias buscando, tratando de buscar oxígeno y lo que ocurre es esto. Y puede llevar a un déjame celebrar un stroke. Julia Santa nos pregunta, buenas tardes, doctor, si se diagnostica apnea del sueño y no se utiliza la máquina de CIPA, ¿puede empeorar la apnea? Definitivamente. La máquina de CIPA la utilizamos, ¿verdad? Para sacar esos productos de desecho que no están saliendo del cuerpo. Eso es lo que es una respiración, ¿verdad? Te ayuda a la exhalación, a tratar de sacar ese CO2 que es tóxico para el pulmón, que es tóxico para el corazón, ¿verdad? Y si tienes diagnosticado en el sueño y no la usas, no estás haciendo nada. El tratamiento va a ser futil. Bajar de peso, bajando de peso puede mejorar y tal vez sustituir esa máquina en un momento dado, pero tienes que tener un compromiso. La máquina para casos que ya están diagnosticados, ¿verdad? Que están avanzados, que están produciendo problemas tanto al paciente como a la pareja del paciente. Pero si no la usas, va a empeorar, va a empeorar porque el cuerpo, ese CO2 es tan tóxico que vemos en pacientes en autopsia, ¿verdad? Pacientes que ya han fallecido que cuando se está haciendo disección de las arterias del corazón se pone dura, esa capa es dura como una formica que no se puede partir. Imagínate el daño que hace ese CO2 y si se continúa intoxicándote pues va a llegar el momento que no vas a hacer funcionar y va a empeorar la situación de la apnea y por lo tanto va a empeorar la situación cardiorespiratoria, ¿verdad? Y la mortalidad pues aumenta definitivamente. Catherine de Trujillo nos dice si me trato la apnea ¿reduce mi riesgo cardiovascular? Definitivamente. Tú empiezas a tratar, nunca es tarde, empiezas a tratar la apnea del sueño inmediatamente vas a bajar esos riesgos cardiorespiratorios, ¿verdad? La mortalidad es lo que llamamos el Soden Cardiac Death, ¿verdad? ¿Por qué ocurre esto? Porque el corazón al no recibir oxígeno pues lo que pasa es que se va bien rápido tratando de buscar la manera de llevar más oxígeno, ¿verdad? Tanto para él como para los demás sistemas y esto, la parte de abajo del corazón se va tan rápido y al irse tan rápido pues deja de llenarse adecuadamente para bombear la sangre hacia afuera adecuadamente por lo tanto el riesgo de un Soden Cardiac Death de una muerte súbita por una por una rítmica cardíaca ventricular aumenta como le estoy diciendo esto está la enfermedad es tal vez el porciento no está bien definido yo creo que si se hacen nuevos estudios este esto va a aumentar ¿verdad? ese 3% va a haber mucho más desde niños desde los 5 o 6 años de edad vemos una comunidad donde estamos dándole mucha comida a los niños sin hacer ningún tipo ejercicio ahora la mayor parte de los niños están en las computadoras no tienen actividad física no están yendo a las escuelas porque todo lo hacen en computadora por lo tanto esa parte social esa parte del ejercicio que se hacía antes en nuestra escuela ya eso no ocurre por lo tanto tenemos que prestar un poquito más atención a lo que es esta enfermedad como tal yo tenemos en la oficina ¿verdad? tenemos todo utilizamos todos estos instrumentos este que tenemos a la exposición como el E-Horter como lo es el Estress Test como lo es la máquina de eco ¿verdad? como son los cateterismos que ya cuando llega a un cateterismo ya esa persona está un poquito más avanzada yo utilizo de base el hospital La Concesión es un hospital que me siento bien comprometido con esta institución ya que es una institución que para mí es completa ¿verdad? y tiene todo lo que necesitamos para practicar hoy en día nuestra medicina donde tenemos también los Horter los estudios todos los estudios cardiovasculares ¿verdad? tenemos los neumólogos tenemos la sala de cateterismo donde podemos hacer un cateterismo izquierdo un cateterismo derecho y ahí podemos ayudar a estos pacientes ¿verdad? Daniela Osorio Rivera dice si tengo antecedentes familiares es 100% seguro que pueda tenerla a lo largo de vida no 100% seguro no hay nada 100% seguro pero sí hay un 50% de probabilidad que si no te tratas a tiempo pues puedes desarrollar una enfermedad ¿verdad? es bien importante el diagnóstico ¿verdad? cuando hacemos la entrevista al paciente una de las cosas que yo siempre pregunto es historial familiar porque el historial familiar ya sabemos ¿verdad? hay algo un cuadrado que nosotros utilizamos ¿verdad? que es un cuadrito donde vamos poniendo el historial familiar de la mamá del papá de los hermanos cuántos hijos tuvo de qué murieron qué enfermedades tiene y cuando al final del cuadrado pues ya tenemos tenemos más o menos tenemos un campo más amplio de qué puede pasarle a este paciente de acuerdo al historial familiar para mí un 50% Santiago Daza pregunta ¿cuál es el mínimo de actividad física que debe ser alguien con amnia que mantiene mucho tiempo trabajando al estar trabajando tu cuerpo se acostumbra a trabajar todo el tiempo y el tiempo mínimo en realidad es lo que tú aguantes ¿verdad? el tiempo mínimo yo diría que una persona que tiene amnia del sueño debe después de haberse realizado los estudios cardiovasculares y con el neumólogo y que nosotros estar seguros de que puedes hacer ejercicio pues la recomendación es hacer ejercicio el tiempo depende de lo que tú puedas ejemplo pues puedes empezar como dije ahorita 15 minutos caminando no tienes que estar corriendo hay un montón de actividades hay un montón donde se busca en internet ahora de ejercicios que se pueden hacer ¿verdad? tanto movimientos musculares como caminando y tú los integras y no tienes que hacerlos por una hora lo haces 20 minutos y con esto pues vas a empezar a bajar de peso ¿verdad? una vez empiezas a bajarle peso tu cuerpo te va a pedir más y es como es un vicio una vez empiezas a hacer ejercicio no vas a querer dejarlo vas a querer hacerlo todos los días es como cualquier otro vicio ¿verdad? con el que el que usa cigarrillo el que usa alcohol el que usa drogas es un vicio el ejercicio pero es un vicio que es saludable ¿verdad? pero siempre y cuando esté guiado por un médico ¿verdad? al principio hacerte una evaluación médica completa como lo hacen los gimnasios la mayor parte de la gente ahora que va a los gimnasios pues necesita una evaluación médica al médico primario el médico primario si quiere que haya alguna duda pues entonces te consulta al cardiólogo o consulta al neumólogo te contesté la pregunta pues nada tenemos todo tenemos un montón de cosas que podemos utilizar ¿verdad? de equipo que podemos utilizar para diagnosticar esta enfermedad temprana ¿verdad? este yo no quiero despedirme de esta entrevista ¿verdad? sin darle mis condolencias como ustedes no sé si sepan la la cardiología en Puerto Rico hoy está de luto murió durante la mañana de hoy el doctor Raúl García Rinaldi amigo personal un maestro para todos una pérdida invaluable para la medicina en Puerto Rico especialmente para la cardiología ¿verdad? para la cirugía cardiovascular mi más sentido pésame a Ginette a sus hijos ¿verdad? los que lo conocimos perdimos una persona un médico ¿verdad? el maestro de la cardiología en Puerto Rico nada también quiero agradecer ¿verdad? al hospital La Concepción a la revista de medicina ¿verdad? y salud pública especialmente a Sandra Carro que fue la que por ella que estamos pudimos hacer esto ¿verdad? la primera vez para mí que hacemos esto de esta manera ¿verdad? virtual el hospital La Concepción pues mi agradecimiento siempre ¿verdad? ellos saben que cuenta conmigo 100% donde yo practico mi cardiología intervencional y nada estamos mi oficina está en Sabana Grande estoy en la avenida 21 de diciembre 110 la oficina 4 y 5 al lado de la farmacia central estamos allí de lunes a viernes para cualquier duda cualquier pregunta lo que necesiten el hospital La Concepción me contacta también nada y lo importante después de de todo esto es buscar atención médica a tiempo para mí un placer servirles estamos a su disposición sé que los demás compañeros cardiólogos que estamos en el hospital La Concepción los demás compañeros neumólogos y toda la facultad ¿verdad? nos caracterizan parte de una facultad unida tenemos unos internistas excepcionales ¿verdad? muchachos nuevos que traen unos cambios a la medicina y que los aceptamos con gusto ¿verdad? y con mucho orgullo y que nos enseñan a nosotros nada los dejo mis teléfonos son el 873 3222 787 873 3222 y el hospital La Concepción en 787 892 1860 allí pues nos pueden conseguir a todos para mí ha sido un placer ¿alguna otra pregunta? César Carrero dice si existe la posibilidad de ser hospitalizado después de entrar por sala de mesa y se padece de apnea del sueño ¿el hospital puede proveer una máquina de CPAP y el paciente debe llevarla consigo o su propia máquina? regularmente en estos pacientes tienen una consulta con el neumólogo o el especialista en los pulmones y el hospital provee mientras estés allí agudamente la máquina de CPAP una vez te vas de alta pues si no tienes la máquina pues se te van a se te van a ofrecer unos contactos ¿verdad? y ahí por lo menos en el hospital La Concepción tenemos unas personas que se dedican a buscar ayudar al paciente a conseguir todos los equipos necesarios para después de la etapa aguda sí pero sí al hospital si va a un hospital que tiene todo ¿verdad? pues vas a tener allí se te va a proveer la máquina María Justina Parra Escobar dice ¿en pacientes con hipertensión puede presentarse la apnea? sí se puede presentar la apnea ¿verdad? y está yo diría que en más de un 50% de estos pacientes pues paciente de hipertensión como dije anteriormente se distingue pues por ser obeso la mayor parte de ellos si es una hipertensión hay otras causas de hipertensión como son por medicamentos o enfermedad cardiovascular ¿verdad? la apnea del sueño pues produce enfermedad de fallo congestivo que es un corazón grande dilatado que no como dije anteriormente no tiene fuerza de contracción ¿verdad? no tiene el movimiento ese de enviar la sangre hacia afuera y esto pues automáticamente el paciente va a estar hipertenso o las arterias tratando de buscar se cierran tratando de llevar más sangre a los sitios o de recoger sangre de unos lugares para llevarlos a otros y esto pues produce hipertensión Vivian Blay nos dice gracias doctor ok nada Vivian para mí un placer estoy a su disposición a la revista médica de salud pública es la primera vez cuenten conmigo 100% ¿verdad? muy agradecido para mí es un honor haber estado con ustedes conmigo 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 CC por Antarctica Films Argentina